Solo dime la verdad. ¿Sobre qué? ¡El soborno! ¿Lo aceptaste? No acepté ningún soborno. Tienes cinco segundos para salvar a este chico. Yo no acepté ningún soborno, ¿vale? Me han acusado de aceptar un soborno, pero aún no han demostrado que sea culpable. Aún no han dicho nada, no han llegado a ninguna conclusión. Eso, bueno, ellos no tienen pruebas de nada. Me da igual lo que digan, lo que no, no, no me importa. ¿Y es por eso que te han degradado? Correcto, a la espera de los resultados de la investigación. Y ahora intentan humillarte, ¿no es verdad? ¡Hijos de puta! Oye, escucha, sé cómo son estas cosas. No todo parece ser lo que es o lo que no es, tío. Pero tienes que ser totalmente honesto conmigo. No sé, no le comprendo. ¿Cómo lo hiciste? No lo hice. Soy inocente. Oh, eres inocente. Oye, estás hablando con un católico. Ya hemos cubierto el tema de la inocencia, ¿vale? Oye, mira, sé de qué va todo esto, tío. Así que, vamos, dime, ¿cómo lo hiciste? Yo no hice nada. ¡Se acabó! ¡Ya está bien, joder! Chicos, tú. ¿Yo? No, no, tú, arriba. ¿Qué hay, joder? Seguro que has hecho algo que le ha cabreado. Garber, ¿sabes qué miro? ¿Qué tengo delante de los ojos? No, no lo sé. Pues primero está mi arma. ¿Y al otro extremo, cómo te llamas? George, pero me llaman Gio. George, sus colegas le llaman Gio. Parece un skater de los 80. No está mal, pero no le veo de protagonista en un enteado. Tranquilícese, Ryder. Aún no hemos llegado a la hora límite. A tomar por culo con la hora límite. Solo dime la verdad. ¿Sobre qué? ¡El soborno! ¿Lo aceptaste? No acepté ningún soborno. Tienes cinco segundos para salvar a este chico. Yo no hice nada de nada. Cinco. Espere un momento. Cuatro. Tres. Le digo que espere. Dos. ¡Joder! Dígale cómo lo hizo. De acuerdo. Dilo. Acepté el soborno. ¿Cuánta pasta? Treinta... ¡Joder! ¿Cuánta pasta? Treinta y cinco mil dólares. ¿Y cómo lo hiciste? Fui a Japón a ver unos trenes. Forma parte de mi trabajo. Yo... Yo no decido, ¿vale? Solo recomiendo. Elegí el que me parecía el mejor tren. Y los japoneses... Tenían el mejor tren e hice mi recomendación. ¿Antes de que te untaran? Sí. Ibas a escogerlo de todos modos, ¿eh? Sí. ¿Y ahora luchas para no perder el trabajo? Intentan humillarte. No. 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 Yo hice lo que hice. Y... Y no es... En fin, no es culpa de la empresa. ¿En qué lo gastaste? ¿Y eso qué tiene que ver con nada, eh? ¿En qué coño lo gastaste? El dinero lo he gastado en mis hijos, ¿vale? Para pagar la matrícula de la universidad. Tengo una de 17 y una hija de 19. Y he utilizado el dinero para pagarles la matrícula en la universidad, ¿vale? ¿Sabes qué, Garber? Eres mi puto héroe. A este chaval desconocido le ha salvado la vida. Eso es... Es valor, tío. Es... Puto heroísmo. Dale las gracias a Garber. Gracias, Garber. Gracias, Garber, por salvarme la vida. Gracias, Garber, por salvarme la vida. De nada. Siéntate. Eres igual que yo, Garber. Yo he dado de comer a esta ciudad. Les envía el desayuno cada día. Y ahora somos los malos. Yo no lo veo justo. Esto no es justo, joder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!